Hola a todos y a todos, buenos días. Soy Facita, trabajo en un hotel de cuatro estrellas. A ver, como habéis visto en el vídeo, pues es un poco repetir lo mismo, ¿no? Pero lo que sí que ha sido un gran avance ha sido el reconocimiento, por lo menos, de algunas de nuestras enfermedades. Llevamos muchísimos años trabajando, sobre todo hay camareras que llevan 30 años, y, bueno, pues como todas sabemos bien, esas enfermedades siempre han sido, no han sido nunca laborales, siempre han sido, pues eso, que eran cosas nuestras y, bueno, pues con este reconocimiento, pues es un avance que nos va a venir bien. De todas las maneras, yo lo que realmente sí que quiero transmitir es que, como ha dicho Gonzalo, es súper importante que tengamos una representación en los hoteles. Y, sobre todo, de nuestro departamento, porque realmente somos las que sabemos cómo funciona, aunque nuestro compañero muy bien lo ha definido antes, y él es presidente, y lo ha dicho muy bien, pero no todos los comités de empresa de todos los hoteles son como tú. Es decir, cada uno se busca, pues eso, los problemas que tiene su departamento. Y, bueno, yo creo que, aunque se cuente a tus compañeros, no es lo mismo. Es decir, si nosotras estamos sobre cargadas de trabajo, si no bajamos a comer, si no dormimos por la noche, todas esas cosas, quien mejor se lo puede transmitir a la empresa somos nosotras. Y a día de hoy, lo que yo llevo cinco años de delegado, y la verdad es que cuando tomé la decisión, la tomé por las condiciones en las que estábamos trabajando. Decía que hay que hacer algo, o sea, no podemos estar como estamos. Como bien has dicho, son jornadas maratonianas. Hoy te ponen veinte, le da igual que sea veinte salidas, que es que les da igual, les da exactamente lo mismo. Y en otras el problema es que lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos. Él ha dicho que somos sumisas. También hay que entender la situación de cada persona. Yo ahora mismo, como delegada de prevención, le cuesta muchísimo, ¿eh? Y eso que todos los días les informas y les dices, mira, vamos a hacer esto, vamos a intentar demostrar a la empresa que en las veinte salidas no se pueden realizar, pero hay que demostrárselo. Porque si un día lo haces, o dos días, a la tercera te dicen, ¿y por qué hoy sí y hace dos días no? Entonces, tenemos que cambiarnos un poco el chip, como camareras. Que realmente el trabajo se puede hacer, que somos profesionales. Hay que dejarlo muy claro que somos profesionales, que no somos limpiadoras. Porque ellos piensan que hacer una habitación se puede hacer en cinco minutos, según ellos, no sé, ¿no? Un cliente en una cama, no sé qué. Y yo, bueno, ¿ustedes dónde sacan ese tiempo? Hay que exigirles que se hagan estudios ergonómicos, estudios psicosociales. Como ha dicho antes el tema, la organización del trabajo es súper importante. Y ahí, creo que la labor principal es de la gobernanza. Nunca se habla de ellas, pero las gobernanzas son las principales que tienen que coger. Y si ven que algo no funciona, que algo se puede mejorar, son ellas las que tienen que dar el primer paso. Y si no, pues bueno, pues a través de los comités de obligarlas. En definitiva, en estos cinco años que yo llevo como delegada, de verdad que hemos avanzado bastante, hay que seguir trabajando en los centros de trabajo y en el sindicato. Hacer reuniones de camareras, darnos a conocer, dar información y sobre todo que tenemos que pensar que si nuestra salud nos perjudicamos en nuestra salud, no vamos a poder trabajar. Entonces, más vale cuidarse y trabajar en las condiciones adecuadas, porque es que nos pagan para eso, nos pagan por un tiempo de trabajo, no por un número de habitaciones. Y eso es lo que tenemos que seguir luchando, que son siete horas y media, son siete horas y media. No son siete horas y media y veinte habitaciones y te quedas, te quedas. ¿Qué es difícil? Sí, pero también se puede. Y se puede eso, viendo una representación dentro de los comités de empresa. Y claro, luego hay hoteles que realmente no tienen esa representación, como bien sabemos todos. Nos están limitando, pues eso, que cada vez hay menos camareras, están externalizadas. Un día vienen a un hotel, al otro día van a otro hotel y dicen, bueno, aquí pues lo que hay. Me apuntan a eso, pero aún con eso a mi hotel están viniendo y ya como que les está cambiando un poco la historia, ¿no? Porque, bueno, porque hablas con ellas y le dices, oye, mira, que es que no os tenéis que dejar tampoco, que si os ofrecen estos hoteles en los cuales os están explotando, ¿no?, para hacer las habitaciones, pues mira, esto no lo quiero. Me quiero en este otro, que dentro de unas condiciones, pues puedo sacar el trabajo mejor. Entonces yo creo que un poco es eso, el informarnos, el unirnos y el trabajar todos juntos. Gracias.